Pero a lo que te iba a decir, que te iba a hacer esta pregunta, creo que debe ser uno de los primeros directores deportivos que empecé a ver yo en el fútbol mexicano. ¿O había ya antes cuando vos empezaste en Chivas? Como papel exacto de director deportivo, no. No había. No recuerdo. Sí, me acuerdo. No recuerdo que había el presidente en el que manejaba las cosas y había una comisión de fútbol. No, ¿sabes por qué te lo digo? Acordate que hubo bastante problema con ustedes porque me llevaba a todos los jugadores a la selección. Eran como nueve. Y ya lo hablé varias veces contigo de ese tema. Sí, me acordaba. No me llames tanto, Ricardo, necesito este partido. Tenías razón, sí. No, y había algunos juegos que sí se prestaban. O sea, la realidad es que sí hubo comunicación y había partidos que tú mismo me dijiste que se prestaban para que me dejaras jugadores. No, no, siempre digo que en aquel momento, tanto ustedes, pero los dirigentes, dueños, me ayudaron mucho porque yo hacía mucho el microciclo. Ahí más se enojaban. No tanto los partidos que hacíamos en Estados Unidos. Lunes, martes, miércoles yo trabajaba con los jugadores de la selección y yo los necesitaba. Pero en aquel momento que ustedes trajeron a Diego, Martínez. Traíamos a Diego, traíamos a Almasa, traíamos a Salcedo, a Salcido, traíamos a Almasa, teníamos a Osvaldo. Sí, sí, bravo. Este, Omar, a veces el Bofo. Sí, bravo, Bofo. Siete, Ramón. Ramón Morales. Ramoncito Morales, Medina. Medina, el Beto Medina a veces. O sea, te estoy contando un bolón. Bueno, entonces volvé porque vos fíjate todos los jugadores que nombraste, que estaban en la selección y fíjate ahora Chivas. ¿Qué pasa? Volvé. ¿Qué hacías? Esa es la diferencia. Por eso, a ver, quería hablar con alguien diferente. Generalmente hablo con jugadores, hablo con técnicos, acá en este, la Volpismo, y quería hablar con vos para que qué es lo que pasó a lo que voy de ese Chivas, cómo generaban jugadores, cómo sacaban jugadores y que tienen que entender que es la única idea que tienen que haber en Chivas. Porque Guadalajara no tiene la chance, sale a comprar y vos sabés que te matan. Sale a comprar y vale tres veces más que lo vayas a comprar otro porque el otro tiene solución del extranjero. Ustedes no. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué ves, Goliath? Voy a empezar con la primera pregunta. Guadalajara, por supuesto, que tiene que trabajar sus fuerzas básicas y no tiene las posibilidades de los demás equipos. Sí se ha bajado. Había un personaje muy importante en Chivas y yo más que todo... El güero real. El güero real. Pero más que todo por ver las cualidades y características de un jugador. Porque había jugadores para captarlos, pero había jugadores que de repente decían, ¿este juega lateral? No. A ver, este de medio porque tiene estas características. Le movía posiciones. Le encontraba lo positivo al jugador. Y había jugadores... Es muy fácil escoger el bueno bueno o desechar el malo malo. Lo difícil es los jugadores que tienen ciertas características y hay que trabajarlos para mejorar en otros para que funcionen. Y el güero tenía muy buen ojo para eso. Para mí eso el güero era excepcional. Excepcional. Y creo que en eso... Él reclutó a Beto Medina. Él reclutó a Omar Bravo. O sea, en el grupo de él, él los reclutó. O sea, ellos no fueron formados desde chicos. Ellos los trajeron a Chivas en unos torneos que los observaron. Varios jugadores fueron reclutados de esa manera. Entonces, sí cambió un poco la forma de trabajar. Algo que se me hace aberrante, aberrante, es que un jugador de fuerzas básicas no pueda ver al primer equipo a entrenar. Está prohibido que los jugadores de cierta edad, se me hace de 17 años para abajo, puedan ver entrenar el Primera División. Los cambiaron hasta de lugar y no los pueden... Esa ilusión de niño, yo lo viví de niño, de ver a los de Primera División, pensar que tú eres uno de ellos, juegas en la calle diciendo que un nombre de los jugadores, lo ves jugar los domingos en los estadios. O sea, es algo que te alimenta para esa ilusión de tratar de jugar. Y cuando me dijeron eso, se me hace aberrante que no te... Como si a un niño le fuera a hacer daño que observara algún jugador de Primera División o los sistemas o secretos, que creo que no hay muchos secretos. Podría haber algún día para trabajos individuales. Esa es una. La segunda. Es verdad que el Guadalajara... Yo duré al Bofo. ¿Tú crees que Chucho me lo vendió? Le dije, lo quiero y me lo vende. Casi duré un año. Lo quiero. Chucho, mira, espérame. No, mira Chucho. Carmona, que no me funcionó en Chivas. Duré dos años con el papayo queriéndoselo comprar. Porque tenía dos años seguido siendo el mejor lateral derecho de México. Ándale, véndemelo. Me llevaba bien. Lebrija, véndemelo. No, espérame. Véndemelo, véndemelo. Hasta que me lo vendió. Tuvimos otros problemas por el lateral derecho. Dijiste, Diego Martínez. Trajimos a... ¿Cómo se llamaba? El Moreno Alto que jugaba por... Que le gustaba jugar al centro delantero por los de Pachuca. Santana. Lo hacíamos jugar a veces por el lado derecho. Venía este... El de la Sub-17, lateral derecho. Esparza. Venía Esparza. Y lo estábamos esperando por el lado derecho. En ese lapso, contraté tres, cuatro jugadores para sustituir. Carmona me costó un trabajal. Y es verdad que nos venden más caro. Pero también, pero también te digo, ¿eh? Somos el equipo... O bueno, Chivas es el equipo... Fíjate nomás cómo hablo todavía. Chivas es el equipo que cobra casi el doble de televisión que los otros equipos. Chivas es el equipo que sus sponsors o sus promotores pagan casi el doble que otros equipos. Entonces, nomás quieres la bonita por ser puros mexicanos, también tienes la fea. Y la fea es que Chivas escoge entre dos y los otros equipos entre dos mil. Esa proporción existe. Chivas tiene dos jugadores que te pueden servir. Y otro equipo como Cruz Azul, como América, como Monterrey, como Tigres, tienen dos mil. Y ahora con los medios de comunicación, con la comunicación que existe, tienes el pormenor del jugador que quieras en la parte del mundo que quieras. No sé si... No, no, está claro. Se dejó de trabajar un poquito con esa eficiencia. Y hablábamos hace un rato, a ver, yo por traer un carnet de extranjero y decir que vengo de la masilla. Hay que... A ver, ¿dónde has entrenado? O sea, realmente enséñame un currículo de éxito. No porque vienes de un equipo que por supuesto marcó una época, un estilo de fútbol que quiso cambiar el mundo casi. Ahora los italianos trataban de jugar como el Barcelona. Pero no eso quiere decir que ya tienen la experiencia y tienen el manejo o tienen las características o tienen las cualidades. Fue una época, fue un momento muy brillante, pero ya se colgaron de la historia para poder venir aquí en México porque a mí se me hace aberrante a veces ver en diferentes equipos. Cambiamos todo. Ocho, me traje ocho españoles. Ocho personas de... A ver, ¿eso realmente es lo que nos va a dar fruto? No, pero para nada. Al margen, te vuelvo a repetir, acá hay un problema de dirigente que debe haber una amistad entre, calculo yo, cuatro o cinco equipos porque debe ser el caso de Santos, ahora está peleado con Pachuca, el caso Yolos. Entonces esta gente que... Pero se pelearon los de arriba, ¿eh? Sí, sí, sí. Hablan los presidentos dueños. Los dueños son los que hicieron aleaciones y los que se separaron. Sí, sí, y le vendieron a uno, le vendieron el cuentito a esto porque por eso quería hablar con gente que estuvo como vos, director deportivo, que tuviste una institución grandísima, como bien lo está diciendo, Guadalajara, como es Boca en Argentina, que son la mayor afición, pero que aprendan a que parece como que no hubiéramos hecho jugadores acá. Entonces, antes que, como vos nombraste al Güero Real, el Güero Real yo lo conozco en Atlas. Güero Real, sí. Claro, ahí sí en Atlas, yo cuando llego en los años 95, 96, estaba el Güero Real con Efraín Flores, claro, con Gutiérrez. Efraín, otro gran... Claro, a lo que voy es eso. Como que estos dirigentes de ahora no existieron esa gente que generaban jugadores, ¿me entendés? Como que ahora traen a los españoles que nos van a enseñar. ¿Nos van a enseñar qué es si cada vez tenemos menos jugadores en primera? Eso es lo que nos están enseñando. ¿Por qué? Porque dejaron de trabajar como trabajaban bien, dijiste recién, algo para que la gente entienda. El fútbol que creció tanto en lo físico también creció en que los jugadores son más polifuncional, más versátil, que le digo yo. Puedes saber jugar de lateral y puede pasar a ser volante. O si es todavía con buena llegada, hasta puede ser un extremo volante por afuera. Pero eso ya lo hacíamos de antes, como nombraste vos a algunos jugadores. Cuando yo... Pero yo, ojo ahí voy, que te digo, cuando llego a Chivas, transcurrido, qué sé yo, como 14 años después, en el 2014 que estuve, poco tiempo que estuve, y vi nada que ver con los jugadores que generaban. Le decía, algo está pasando, porque te voy a explicar. Estuvieron en tu época, que los conocí bien, porque te vuelvo a repetir, tenían nueve jugadores, ocho, nueve jugadores de ustedes en la selección. Pero acordate que cuando yo estaba en Atla, tuvo que venir una promotora a invertir, a Chivas, que vino Pelay, vino Luis García, vino el Coyote, vino Suárez, vinieron todos. Hicieron una selección, hicieron una supercibida. Ahí vuelvo a repetir que se trabajaba mal. Es decir, si no trabajaba bien, Chivas tiene que trabajar muy bien en las fuerzas básicas. Con el mejor, sí, con el mejor.